¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vienes? Sentimientos que hacen que cuestionemos nuestras creencias. Miedos que provocan nuestras emociones ocultas. Es el coche de mi hija. ¡Está mi hija ahí dentro! ¡Está mi hija ahí dentro! ¡No! ¡Dios! Durante un par de segundos me miró como si no fuese a volver a verme. No creerán que le hice daño, ¿no? Daño no, está muerta. ¡No creería tanto! Le encontraré antes de que lo haga la policía. Le encontraré y le mataré. ¿Sabes en qué he estado pensando? En vampiros. Quizás un día te despiertas y has olvidado que eres un ser humano. Puede que eso lo arregle todo. Es que has perdido el juicio. A veces creo que todo esto es solo un sueño, ¿sabes? ¿Qué tal si nos dice lo que pasó realmente el sábado por la noche, señor Boyle? Aquí enterramos nuestros pecados. ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí, corre! Aquí lavamos nuestra conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!